Si realmente estoy maldecido o embrujado, vamos a romperlo con esta llama. Si realmente estoy maldecido o embrujado, vamos a romperlo con esta llama. Si realmente estoy maldecido o embrujado, vamos a romperlo con esta llama. Bienvenidos a este canal. Gracias por ser parte de esta gran comunidad y sabes que siempre te deseo suerte, emperador. Pues este tema es muy importante en la magia. Es muy importante por si prendes veladoras. Me lo han estado pidiendo desde hace mucho, mucho tiempo. Y pues en el video pasado de interpretación de vasos de veladora, pues bueno, ahora aquí se los tengo. Traté de colocar diversos tipos de velas. Sé que me faltan aún más de pirámides, de sirios. Pero pues bueno, quise poner estas cantidades para ver más o menos, digamos que las formas de las llamas, de las flamas para poderles decir más o menos qué pasa, qué sucede, cuál es lo más natural que puede pasar. Sin encambio, pues bueno, las vi un poco tranquilas. Quisiera que por ahí una se me pusiera un poco brava para enseñarles. Pero bueno, vámonos con una de las más importantes interpretaciones de la flama o de la mecha. Y es esta que tenemos acá. Que es de cordero manso. Como ven, esta tiene como una florcita, ya vieron. Así la mayoría, ya ven. Así la mayoría de veladoras que se ponen así, es porque va a dar un gran efecto. Va a dar un gran efecto. De hecho, ya está incrementando más. Ese rato solamente tenía una. Y se fue formando. Esa es de cordero manso. Es para amansar a una persona. Pues yo creo que sí la va a amansar totalmente. La flama como que parece que le hace falta. Pero no. Está muy bien. Sí, está pequeña. Está pequeña la flama. Pero no quiere decir que esa persona está mal. No, no, no. Igual, si eso se pone para una petición diferente como dinero. Ah, pues bueno. Va a dar un buen efecto hacia tu dinero. Vas a conseguir lo que tú quieres. Por lo regular, esa forma se pone al principio de la veladora. Quiere decir que la aprendiste con fe. La aprendiste con amor. Y con una gran seguridad. Así que, pues bueno. Ya no hay dudas respecto a esa interpretación. Wow. Ya hace calor, ¿eh? Hace calor con estas velas aquí prendidas. Estoy ya sudando. Ya apenas empezó el video. Entonces. La segunda que tenemos acá de este muñequito rojo. Si lo ven aquí. Este muñequito rojo. Ay, ya cayó. Mira, ¿vieron eso? Bueno, aparte cayó la mecha. Cayó la mecha. Pero quiere decir que esta persona realmente. Sí la estamos desesperando. Ese muñeco. Es para hacer desesperar a una persona. Y pues claramente. Pues. Yo creo que andaba muy bravo. Andaba muy bravo. Mira cómo se menea la flama. ¿Ya vieron? Cómo vibra. Cómo salta. Porque realmente está desesperando a la persona. Vuelvo a repetir. Si no es para exactamente una persona. Es para una petición tuya. Es porque está muy desesperado. Algo muy importante que deben de saber. Es que las velas son nuestro sentimiento. Es nuestra alma. Es nuestro espíritu. Si tú la pones. Se conecta con tu emoción. Si estás triste. La flama se pondrá muy pequeña. Si estás feliz. Se pondrá como están viendo algunas. Y si estás desesperado. Pues inquieta. Inquieta. Ajá. No estamos viendo más significados. Pero se los iré diciendo. Por ejemplo. En uno de los comentarios me decían. Que. Que. Que pasaba. Con esas. Flamas que chispodeaban. Como que tronaban. Es porque hay interferencia. En ese caso. Por ejemplo. Aquí les voy a. A mostrar. El apagador que tengo aquí. No se deben de poner. Velas con ese apagador. No. Porque ahí pasa. Lo que es la luz. Entonces. Si llega a ocasionar. Como que corte de energía. Pero bueno. Yo se los puse. Por este. Ejemplo. Entonces. Este. Eso es lo que sucede. Hay que limpiar bien. En la zona también. Purificar con un incienso. De hecho. Es lo que voy a hacer ahorita. Esta vela blanca. Que. Que estoy agarrando el incienso. Es para. Para el hogar. Para la familia. Para la tranquilidad. Entonces. Cuando ustedes también tienen así. Sus velas. Es importante pasarles. Lo que es el incienso. El humo. El elemento aire. Para que purifiques el lugar. Así tú purificas la zona. De malas influencias. De mala energía. De mala energía. Así tú. Estás arreglando tu altar. Donde tú vas a colocar. Ahora sí que. Los hechizos. Ya ven. Como ese muñeco rojo. Si realmente está. Está teniendo. Dificultades. Si estamos desesperando a la persona. Totalmente. Pues bueno. Cuando está. Así como están viendo las flamas. Que están. Totalmente. Pues. Pasivas. O sea. Están. Sin ningún movimiento. Es éxito. O sea. Que todo va a salir bien. Que todo está perfecto. Como la flama verde. Que tenemos acá. Esta. Excelente. Me encanta su flama. También tiene que ver. El color de la flama. A veces. Hay unas. Que están muy amarillas. Y unas. Que están. Como que muy opacas. Por ejemplo. Una que está muy. Muy amarilla. Es esta. De San Judas Tadeo. Que es para ayudar a una persona. De hecho. Varios de aquí. Son. Para algunas personitas. Que. Que pues. Se comunican conmigo. No. Le ayudamos. Como ven. Está un poco. Pequeña. Pero. Está muy. Amarilla. La flama. A comparación. De las otras. Bueno. Acá. De este lado. De la cámara. Yo sí lo veo. Pero. A comparación. De otras. Están. Un poco. Con. Anaranjaditas. Ok. ¿Qué otra. Interpretación. Podemos tener. Se dice. Que cuando. Se apaga. Una vela. Quiere. Decir. Que va a haber. Muerte. Y presagio. Pero no. No crean. En. En eso. Porque no. Es porque. Le hace falta. Más energía. ¿Qué quiere decir? Que si se me apaga. Esta vela morada. Yo tengo que colocar. Otra vela. De sustitución. Porque. Que le hace falta. Le hace falta. Ese empuje. Cuando las prendan. En serio. Prendanlas. Con fe. Como si tú ya tuvieras. A la persona. Como si tú ya tuvieras. Tu trabajo. Como si tú ya. Obtuvieras. Lo que estás pidiendo. Eso es lo importante. En la magia. Y en la magia. Con las velas. Claro que si. Hacen efecto. Claro que si. Si hacen efecto. Ok. Ok. También. Hay otras interpretaciones. Como dicen. Si la vela se va al lado derecho. Son. Buenos. Es un buen presagio. Bueno. Es un buen. Es un buen efecto que da. Si se va del lado izquierdo. La flama. Pues. Es porque tienes problemas en el pasado. Si se queda en un solo lugar. Es problemas en el presente. Pero eso. Es mentira. Porque a lo mejor tú la prendes. Y le diste vuelta al plato. No sé. Y dices. Chin. Se me está yendo a la derecha. Pero si. Que tal el lado izquierdo. O sea. No sabes qué dirección. Pero no. También. Hay veces que las velas saltan. Saltan mucho. Saltan. Es porque. Vuelvo a repetir. Está desesperada la persona. Está desesperada la petición que tú estás. Queriendo alcanzar. Aquel muñeco que está ahí. Está. Este. Escurriendo. ¿No? Pero ese es un video más. De interpretación de la seromancia. O lactomancia. Creo que se llama así. Esa de cordero manso. En serio. Me encanta. Cuando. Se hacen así. Esas. Esas. Bolitas. Esto siempre me lo ha dicho la gente. Pero en serio. Es tan fascinante. Que salga eso. A mí me fascina. Me encanta. Me encanta. Cuando hacen. Ese gran efecto. Sin embargo. A veces. Pues bueno. Cuando escurre mucho una vela. Es por. Porque. Significa a veces las lágrimas. De esa persona. O las tuyas. Que. Que ahora sí que estás ocasionando. Por eso a veces llegan a escurrirse mucho. Otra pregunta. Dicen. Cuando la. La flama se. Devora. Rápidamente. Es porque. O sea. Porque realmente sí te va a dar un buen efecto. O sea. Sí. Sí lo va a ver. Sí lo va a ver completamente. Pero. También significa como que le hace falta. Mucha energía a esa persona. Por eso se la devora demasiado. También. Esto vale. Para cuando se lo pones. A un ser fallecido. Claro que también. Es válido. Se supone que. Que también. Es su alma. Su espíritu. De ese ser. Que tú se la pusiste. Por eso se ve así la flama. Ah. Otra muy importante. Se supone que cuando hay. Algún fantasmita. O algún espíritu. Ahí rondando. Cerca de las velas. Que casi es difícil. Este. Se torna. Azul. Como cuando prenden la estufa. Se pone así azul. La. La flama. Así dice. En libros. Yo sinceramente. No he podido captar. Algo así. Esto es. A mi experiencia. Si he leído mucho. Sobre. Interpretaciones. Pero. Sinceramente. O sea. Yo. Yo soy de las personas. Que. Que pongo en práctica. Las cosas. Y después ya. Empiezo a hablar. Porque no puedo. Seguirme a lo que dice. ¿No? Yo tengo que a fuerzas. Aquí experimentar. Eh. A veces. Si tiene que ver. Lo que es. El material. Ahora sí que. De la fabricación. De. De la. Parafina. Bueno. En este caso. Todo lo que ven. Es parafina. La cera. Ahuma. Mucho. Muy feo. Eh. Esa cera. Se utiliza en trabajos. Como para retirar. O cosas así. Ya que si son muy sucias. Pero a mí siempre me gusta. Trabajar así. Como ven. Limpio. Con parafina. 100% natural. Bueno. 100% efectiva. Eh. Entonces. Pues bueno. Disculpen. Por hacerlos. Tanto. Tanto. Parecen que hablo mucho. Pero no es eso. Sino que hay mucho significado. Pero lo que sí quiero que se. Se graben en su mente. Es que si está alta la flama. Son buenos resultados. Si está muy baja. Es que le hace falta energía. Y le hace falta que te des baños de hierbas. Que te des limpias. Eh. Que le hagas limpia a la otra persona. Que quieres tú también atraer. Este. Si. 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 Si la flama se apaga. Es porque realmente. Pues le hace. Vuelvo a repetir. Le hace falta más energía. Sin encambio. Si ustedes prenden. Prenden acá. Rato una vela. Y se apaga. Y se apaga. Y se apaga. Y se apaga. Eh. Hay dos opciones. Una. No te desesperes. Es. Pon. Pon muchos cerillos. A veces es provocar. A veces con una acción fuerte. Poner muchos cerillos en la. En la veladora. O en la vela. Eh. Para que hasta que encienda. Hasta que saca. O saque una gran. Flamota. Y si ya de plano no se puede. Ya. Tira la basura. Y. Eh. Pues prende otra veladora. También. No es recomendable. Por ejemplo. A las veladoras. Rascarle. 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 Y sacarle la mecha. O sea. Lo que ocasiona son trabas y obstáculos. Para que se cumpla. Si tú le rascas. Le rascas a la vela. A la. A la veladora. Ajá. Pero bueno. Esos ejemplos. Más o menos los. Los interpreté. Bueno. Los dije en el video pasado. Ahí tenemos la de cocktail 33. Que pues. Es una. Una veladora. Eh. Muy poderosa. Ahí están sus. Sus nombres. Están completamente. Escritos sus nombres. Así que pues bueno. Qué éxito se ve aquí. Completamente. Se siente mucho el calor. Ya este video ha durado. Pero pues bueno. Ese es un tema que. Que se tiene que explicar muy bien. Y tienen que. Escuchar hasta el último minuto. Por favor. Porque. No he. No se han podido. Interpretar tanto aquí. Las. 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 Demostraciones. ¿No? No he podido. Llegar a. Ya que pues bueno. He estado. Yo conmigo mismo. Y por eso están así. Todas. Tranquilitas. Eso tiene que ver mucho. Eh. Cuando uno las prende. Y como son peticiones. Ahora sí que pues. La mayoría. Positivas. Pues por eso no hay un. Un gran efecto. Aquí tengo el ritual. De. De que les he dicho. El conjuro. Por si tienes. Magia negra. Por si. O piensas que te han maldecido. O te han enviado algo. Pues yo creo que. Eh. Esto. O sea. Se ayuda demasiado. A mí me ha ayudado. Mucho. Mucho. No es de que me envíen la gente. Pero. Pues a veces también uno piensa negativo. A veces. ¿No? Que hay luego negatividades. Ah. Pues también es para eso. Eh. La mecha. La mecha también tiene que ver un poco. Es que no se alcanza a ver. A ver. Deja. Acerco un poco más la imagen. Por ejemplo. En esta. Veladera. Veladera. Vela morada. O sea. Como que también se quiere formar una florecita. Siempre he dicho que esos son como ojos. Son ojos. Estas. Estas mechas. Como que nos observan. Pero bueno. Eso yo lo he pensado. Es una conspiración absurda. Pero yo lo pienso. ¿No? Entonces. En serio. Que esto. Está muy tranquilo. Está. Exageradamente. Muy tranquilo. O sea. Esto quiere decir que hay paz. Hay paz. Ahorita estoy grabando en mi recámara. Hay paz. Completamente. En este lugar. No hay nada que me pueda estar perjudicando. Mientras duermo. Claro. No puedo. No puedes poner tú estas velas. Mientras duermes. Jamás hagas eso. No. No. Aparte que vas a amanecer con. Yo creo con Disney. Al siguiente día. Pero. Pues bueno. Ahora sí. Que en los comentarios. Me pueden colocar. Otras interpretaciones. Las que les he dicho. Son las más razonables. Las más. Las que pasan más. Las que suceden más. Entonces. No hay por qué preocuparse. Cómo saber también. Si ya está. Por cumplir esa petición. Pues bueno. La flama. La seguiremos viendo. Muy muy amplia. En las veladoras. Muy limpio. El vaso. Cuando es así. Pues bueno. Ya hay que chicar en el tarot. Qué es lo que está pasando. Ya se va a venir esa petición. Ya. Ya se va a cumplir. O. O. Qué sucede. No. En el tarot. Eso podemos. Nosotros. Verificarlo. Aquí tenemos esta vela de la familia. Se dan cuenta. Ya bajó la flama. Bajó la flama. Y. Y. Eso está ocasionando. Que. O sea. Como que. Si le está costando un poco. Le está costando. Un poco. Cumplir la petición. O sea. Que es la armonía. Y que todos. Estén tranquilos. Ya vieron. Esa. Flamota. De la vela verde. Que está aquí. Derechito. Pues. Excelente. A esa persona. Le va a ir. Extremadamente. Muy bien. Aquí tenemos también. Una amarillita. Que. También. Pues. Se ve. Excelente. Perdón. Por el corte. Pero. Les explicaba. Que esta vela blanca. Hay que. Colocarle otra. Para que. Pues. Fluya. Mucho mejor. No está tan baja. Que digamos. Pero. Le falta poquito. Como esta. Blanca. De cordero manso. Que. Le hace falta. Un poquito. De energía. Pero. Pues bueno. Parece como. Está apagada. Pero no completamente. Ya la vieron ahí. Excelente. Excelente. Como ese muñeco. Se está devorando. Muy rápido. Se dan cuenta. Es porque. Si. Si va a hacer efecto. Es que todo esto. Se hace efecto. Lástima. Que no. Hay. Llamas. Aquí. Como locas. Porque. Este. Yo sé que a lo mejor. Me va a decir. No. Es que a mí. Si me pasa. Pero. Pues. Póndelo ahí abajo. En los comentarios. Yo te voy a responder. Y. Este. Estaremos. Allí al pendiente. Gracias por. Ser parte de esta gran comunidad. Sabes que te deseo. Lo mejor del mundo. Te deseo. La mejor suerte. Emperador. Y no te pierdas. Más. Vídeos. Posiblemente. Puedo seguir. Puedo subir. Una segunda. Parte. Ya que. Tenga. Pues. Más. Materiales. Bueno. No materiales. Sino más. Interpretaciones. Porque ahorita. Estoy en calma. Conmigo mismo. Por eso es que. Esto sale excelente. Hasta pronto. Suerte.